El fallecimiento ayer en Asunción del maestro Cayo Sila Godoy A la edad de 94 años, según su familia, el guitarrista estaba internado ya hacía varios días, más de seis y que ayer por complicaciones respiratorias se produjo su deceso Sila Godoy es considerado uno de los principales cultores de la música clásica en nuestro país y que fue el encargado de recopilar las obras de Agustín Pío Barrios Mangoré De acuerdo a Tania Godoy, que es hija del guitarrista, se encontraba bien de salud a pesar de su edad, ¿verdad? Pero que de repente llegaron todas las enfermedades respiratorias y por supuesto las complicaciones Que dice Tania, la hija, le sorprendieron en plena preparación de sus memorias Memorias que igualmente van a ser publicadas Cayo Sila Godoy fue entonces un importante referente cultural del Paraguay, guitarrista La historia ofreció conciertos en Europa, Estados Unidos, Australia, Japón Y reiteramos, falleció ayer en Asunción a la edad de 94 años Los datos con respecto al velatorio y al sepelio Sí Están siendo velados sus restos en el memorial y el sepelio será en el Jardín de la Paz Recordemos que Cayo Sila Godoy, don Oscar, es considerado el principal recopilador de las obras de Agustín Pío Barrios Mitsuga Mangore